Mi dulce Florentina, queríamos consultarle acerca desde Presidencia Roquesa Espeña, mostrando lo que realiza. Sí, buenas tardes. Somos nosotros un emprendimiento familiar. Estamos ubicados en Presidencia Roquesa Espeña y elaboramos alfajores regionales bajo el concepto de kilómetro cero. Utilizamos todos los ingredientes y la materia prima que encontramos de productores locales hasta 140 kilómetros a la redonda. Tenemos tres tipos de alfajores, actualmente es que elaboramos el de algarroba, el de harina de algarroba, relleno con dulce de leche y con un glacé blanco que representa el algodón. Después tenemos el de chañar, que es con harina de chañar elaboramos la tapa, relleno de dulce de leche, bañado en chocolate que representa nuestra tierra. Y tenemos frutales que van variando durante el año, según la estación de cada frutal. Tenemos pomelo, mango, maracuyá, rosella y actualmente trajimos a la feria el de membrillo y nuez pecan. Siempre bien chaqueño. Sí, todo elaborado con productos locales para impulsar más que nada el consumo de harinas alternativas para que la puedan incorporar en la dieta diaria. Y por ejemplo, lo que son las nueces, trajimos como una comparación de la nuez mariposa y la nuez pecan para que conozcan lo que tenemos a nivel local y poder consumirla y no tener que comprar un producto afuera que muchas veces por ahí se encarece por el transporte y que sepan que los pueden conseguir de forma local. ¿Hace cuánto que están? Actualmente nosotros estamos en Zaspeña hace tres años con el emprendimiento de pastelería en general y hace dos años que tenemos el proyecto de alfajores regionales. ¿Cómo surgió? Surgió, bueno, lo heredé de mis abuelas. El nombre del emprendimiento de mi dulce florentina es la fusión del nombre de mis dos abuelas, Flora y Clementina, que se dedicaban también a la cocina en general y pastelería una de ellas. ¿Y vos es la que haces todo esto? Sí, producimos nosotros, todo se hace de manera artesanal, desde la elaboración de la tapa, el relleno, el...